Como Ollanta Humala, padre de familia, también les agradezco, porque sé que con este gas, este desarrollo, va a beneficiar a todos nuestros hijos, a mis hijos también. Por lo tanto, creo que todos debemos estar con la conciencia tranquila de que hemos actuado correctamente, patrióticamente, nacionalistamente, porque el gas es de todos los peruanos. Muchas gracias a todos ustedes y que viva el Perú. Ollanta Humala se ha resultado que este es un paso importante, porque el gas es la puerta al desarrollo y el futuro de la nación.